Pero el día de hoy queremos resaltar también que está de aniversario la escuela EFAL Porteros. EFAL Porteros, así se le conoce a la primera escuela en la región Puno de Guardametas, que reitero, está cumpliendo un año más de vida. Y el promotor, qué duda cabe, es un conocido por la afición, el profesor Iván Mamani Quispe, que está en comunicación con nosotros. Profe, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, Jesús, ¿cómo está? Un saludo especial a toda la linda audiencia que usted tiene a nivel de la región Puno. No, cualquier pregunta se desposione usted. Sí, a ver, 16 años, profe, ¿qué experiencias, qué logros, qué satisfacciones le ha dejado estos 16 años trabajando? No solamente en Juliaca, han ido descentralizando, han ido creciendo. ¿Cómo ha iniciado su labor tratando de formar a los guardametas, que es la posición más complicada? Sí, Jesús, comenzamos con dos arqueros, tres arqueros, cada año aumentamos y a poco de poco a poco más se ha vuelto a abrir más sedes en diferentes lugares de la región. No, hay chicos que ya hoy en día con 16, 17 años están jugando a Copa Perú, incluso el año pasado, este año incluso Ayachi llegó a jugar en Iracán de Arequipa. No, y usted sabe, entonces, y esto, ¿no?, que también tuve al chico Maita, que es de Asangaro, que tiene 16 años, es un prospecto grande para que pueda llegar a Liga 1, Liga 2, ¿no?, con 16 y, ¿no?, y nada. O sea, siempre trabajando como unidad que merece y lo primero que siempre es siempre apoyar a los chicos que no tienen los recursos económicos, y es por eso que yo me voy a ir 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 3 de la mañana, a 4 de la mañana, y sentirte alegre, contento en qué aspecto, que los niños y jóvenes te esperan a esa hora que se les та citar el situación, ¿no?, el entrenamiento, ¿no? No es fácil el trabajo que nosotros hacemos el día a día, ¿no? Y hay muchas cosas que tenemos que dejar la familia, entre otras cosas, ¿no? No es fácil estar detrás de los chicos, ¿no? Claro, y también no solamente lo tuyo ha sido formativo has dicho lo de Ayasi pero has formado otros guardametas que han estado en los equipos de primer Miguel, digamos, ¿no? En los que han estado compitiendo en Copa Perú y también ha sido parte de los comandos técnicos de diferentes equipos, ¿no? Sí, justo, el año pasado estaba en la reserva del Nacional el año pasado estaba en la etapa nacional y este año me tocó en el Día de los Rojos otra vuelta equipo de mi Mario, bueno, no sé no llegamos a acortar un buen resultado, ¿no? Pero al margen de seguir trabajando, ¿no? Este es fútbol y el fútbol te da revanchas, ¿no? Jesús, usted mismo sabe y siempre agradezco a su persona porque siempre está pendiente de la escuela y eso poco perito lo hacen, poco perito lo hacen eso. Claro. Ahora, ¿en qué provincias, en qué distritos están trabajando, profe? Cuéntanos un poquito del trabajo actual que cumplen. No, nosotros, justo en Puno, está encargado el profesor Bustincio, don James, el popular Tochón, y yo me voy a diferentes sedes también, ¿no? Y a Yadiri, estamos en Azángaro, ahora estamos pensando también a ir también a Macustani, y Santa Lucía está también ahí, y Juliaca, ¿no? Y San Miguel también que estamos, ¿no? Pero hay chicos que nos escriben por las redes sociales, no solo son para jóvenes, ¿no? También hay adultos, hay mujeres, ¿no? Y tenemos, ¿no? Esa actitud, las ganas de tener también ahora, entre esta semana, medio de semana me estoy viajando a la ciudad de Lima para capacitarme más, porque eso queremos, que que se capaciten y enseñar lo mejor a los chicos, ¿no? Y como le voy a recalcar, esto es, no es algo sencillo, ¿no? No es algo sencillo, ¿no? Y agradecer también a los chicos que ayer obtuvieron los logros, ¿no? Tanto en diferentes escuelas que están y también son, pertenecen a las escuelas de salporteros, ¿no? En la sub-2, en la 10, en la sub-8, que van a representar en en creciendo con el fútbol. ¿Qué sería si no habría esos campeonatos organizados por la federación, ¿no? Ahora, sin embargo, EFAL porteros, ¿por qué? Porque así inició. Ahora es EFAL Soccer y y no solamente están trabajando con arqueros, sino están trabajando ya con fútbol, ¿no? Y están participando, no solamente trabajando, están participando en diferentes certámenes. Sí, bueno, también la escuela que presido también es, ¿no? Como también soy entrenador de fútbol, también tengo mi propia escuela de fútbol, ¿no? Que ya tenemos seis años, hemos logrado varios lados nacionales, ahora último tenemos que ir a representar a la a la región puno en la categoría de sub-13, eh, la copa de élite, ¿no? Que hemos jugado en puno en un campeonato bien competitivo, ¿no? Y las esas categorías que seguimos participando, ¿no? Y también ya salieron, que hay varios chicos de ahí de la escuela, ¿no? Entonces hay nombres, usted mismo sabe, ¿no? Y la verdad, como le digo, hay muchos que trabajamos desde, comenzamos desde el, desde enero y terminamos hasta diciembre. Ahorita seguimos trabajando también con, con los chicos, ¿no? En campeonatos, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos, que salgan, que salgan más jugadores, que se dediquen al deporte, no solo tanto en la disciplina de fútbol, básquet, boli, entre otras cosas, ¿no? Y pedir a las autoridades, ¿no? Que hagan escenarios deportivos, porque lo hacemos de eso, y es por eso, siempre nos, nos llevan siempre los equipos de Arequipa, las otras regiones, nos llevan este, mayor ventaja en eso, ¿no? Por el tema de escenarios deportivos, ¿no? Sí, eso es vital, eso es fundamental. Ayer, una pena, perdió también la Academia ADN, ¿no? En este viaje, pero se enfrentó a Cusco, que tiene una infraestructura increíble, ¿no? Pero llegar a donde ha llegado, eso es importante. Nos preguntan, ¿dónde se ha formado, Fran Roque, que viene a ser uno de los últimos guardamitas? ¿Trabajó contigo? Porque también trabajó, entiendo, en Internacional UPA UPA, profe. Sí, eh, Fran, Fran vino a los once años, once, doce, y ahí sigo trabajando, y también está en UPA UPA, también ha pertenecido al CAR, ¿no? Fran, y, y estamos también ahorita en un, en un proyecto que, con los, con los arqueros de primera división de la Copa Perú, a hacer una pretemporada, los invito a los chicos, y ellos los mismos chicos también me están pidiendo, ¿no? Porque, eh, bueno, el puesto de arquero es muy sacrificado, hay que entrenar doble, mantener el volumen, la masa muscular, ¿no? Que estén al cien por ciento, ¿no? Y, y este año, eh, en la región Puno, casi ya no entre muchos arqueros de afuera, ¿no? Porque todos, la mayoría eran arqueros de la zona, entonces, como le digo, hay un arquerito de hilave también que es muy bueno. Sí. Hay chicos que están, pero hay que, hay que seguirlos, hay que seguirlos y apoyarlos, ¿no? Hay que insistir para que sigan entrenando, para sacar sus tiempos, ¿no? Y ellos a veces otros estudian o trabajan también, no exponen de tiempo, pero hay mucha gente que critica, no, si no hay arqueros acá, no, sí hay, sino que el problema es que no tienen un apoyo, y como voy a recalcar, es difícil partirse y partir y viajar a otros lados, ¿no? Por ejemplo, yo al lado tengo que salir a las tres de la mañana, estar ahí a las seis, estar puntual, como le voy a recalcar, no es tan fácil, ¿no? A veces los mismos chicos, los padres de familia, te agradecen, te agradecen, y como voy a recalcar, esta escuela es abierta, no, 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 como hicimos nosotros, siempre apoyamos, y tanto en lo económico, no es mucho, pero aportamos nosotros, y hay chicos que de repente hasta no tienen dinero para pagar, conversamos con ellos, viendo la docencia, porque usted sabe que el talento siempre viene de abajo, y ahí va a decir, tal vez Dios mediante, llegamos a concretar una, a concretar un chico que de repente va a estar Liga Uno, mediante eso, y está en prueba ahorita, está en la capital de Lima, y no hay que decir su nombre, entonces está en prueba, estamos apoyando, ¿no? Y eso, y también agradecer a mi esposa, que es la pilar de, de acá en la escuela, ¿no? Que ella también levanta, se queda, y que está en lapso de, en el Diabo Rojo, que ya está, ya está encargado de la escuela, hemos ido entrenando, no hemos parado tampoco. No, gracias, gracias a usted, y saludar a la linda gente de Capachica, la tierra de mis padres, de agradecer mucho. Nada más, Jesús, agradecerte, y ya estaré visitándote allá en la radio pronto. Perfecto, perfecto, profe, listo.